Se realizó una investigación a grande escala sobre las personas que no celebran la Navidad y se encontró que algunos no lo hacen porque es consumismo, es decir, solo comercio. Por mencionar un ejemplo sobresaliente, en 1930 la corporación de Coca-Cola contrató a un artista de renombre en Estados Unidos de Norteamérica para que les hicieran anuncios publicitarios utilizando a Santa Claus bebiendo Coca-Cola. Y el objetivo era lograr que sus clientes consumieran su bebida aún en invierno. Y lo lograron, como lo sabemos, porque aún sus anuncios de ese tipo sobreviven en nuestro tiempo. Por eso algunos dicen, no celebro la Navidad porque es consumismo, porque es comercio. Pero otros dijeron que no lo celebran porque es de origen pagano. Según los de Babilonia y los asirios, sus orígenes vienen desde Nimrod, el que se menciona en la Biblia. Vamos a leer Génesis capítulo 10, el verso 6, dice Génesis 10, verso 8 Los primeros centros de su reino fueron Babel, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso sus orígenes vienen desde Babilonia. Según la leyenda, uno de los descendientes de Noé, en este caso Cus, se casa con Semiramis y engendran a Nimrod. Nimrod al crecer se enamora de su madre. Esto lo lleva a matar a su padre. ¿Cómo se llama esto? Asesinato. Posteriormente, Nimrod se casa con su madre Semiramis. ¿Cómo se le llama a esto? Incesto. Nimrod muere joven y asciende al cielo y se posesiona del sol, convirtiéndose en el dios sol. También, Semiramis al quedarse sola, dice que uno de los rayos del sol la embarazan y engendra y da a luz al famoso Tamuz, el hijo del dios sol. ¿Cómo se le llama al acto de decir que un rayo del sol embaraza a una mujer? Se le llama mentira. Por esto, varias personas no celebran la Navidad porque es de origen pagano. Y ellos argumentan, no podemos apoyar el asesinato, no podemos apoyar el incesto y no podemos apoyar la mentira. Según la investigación, otros sencillamente no celebran la Navidad porque no les importa. Nunca han celebrado esta fiesta y nunca lo harán. El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico, consta de 22 lecciones. Apocalipsis, Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético. Apocalipsis, el perfecto arte profético. El autor, su servidor, ministro Enoch Martín, donde explico capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo y para recibir inclusive paquetes de libros para su entrenamiento. Puede contactarse directamente al número personal de WhatsApp de su servidor, el signo más, el 502-422-29-7786. ¡Gracias! Gracias por ver el video.